Cirqueel es una empresa donde diseñamos, producimos y comercializamos productos elaborados con los principios de economía circular. Nosotros tenemos como dos líneas de productos. Uno es merchandising para empresas y por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos sustitución de insumos. O sea, buscamos que por ahí un insumo que viene de un origen, por decir, de materia virgen, desarrolla el mismo insumo pero con materia reciclada. Generalmente la empresa tiene una necesidad, una inquietud de algún insumo, algún producto y lo que nosotros buscamos es hacer todo un análisis de cuáles son sus residuos y en base a eso empezamos a pensar y a desarrollar productos que satisfacen esa necesidad. Yo veo que claramente la tendencia es ir hacia la sustentabilidad. Yo creo que la economía circular tiene más puntos a favor respecto a todo lo que es el abanico de sustentabilidad. Cuando vos a la gente le decís, che, vamos a hacer esto, vamos a generar acciones o trabajar en esto y eso lo podés materializar en un producto, la gente lo asume con más responsabilidad, con más compromiso y queda en la cultura de la organización. Actualmente estamos con proyectos grandes, con grandes empresas tanto de servicios como como de la industria. Como te decía, trabajamos con, por ejemplo, Iveco, CNH que producen como empresas como Naranja de Servicios. Hoy el principal material que utilizamos claramente es cartón, pero ya estamos elaborando ciertos productos de madera que son de las tarimas. Tenemos práctico que viene de PET, de baja, alta, polipropileno. Con esta maquinaria que vamos a comprar es poder desarrollar nuevos productos con nuevos materiales. La idea es que acá hay un campo muy grande para innovar. Creo que Córdoba está generando un contexto también para innovar en este sentido y bueno, la idea es en este próximo, lo que queda de este año y el año que viene es desarrollar nuevos productos con nuevos materiales.